Que también el Ayuntamiento Cozumileño insiste en que se realice la construcción de la capilla en el área de Casitas. Sobre este proyecto fue abordada la Directora de Desarrollo Urbano del Municipio, Melissa Angulo Gámez. Pues mira, realmente en este tema la verdad es que estábamos muy entusiasmados con poder realizarlo. Ya es un tema que involucra varias acciones, tanto municipales como estatales. Y bueno, por parte del municipio hemos realizado todas las gestiones conducentes innecesarias para llevarlo a cabo. Sin embargo, seguimos teniendo ahí contacto con el Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado, que es el IPAE. Pues para ver de qué forma buscar el mecanismo jurídico para poder desintegrar esa parte, digamos, del Estado para poder darle un uso. Y como bien comentas, no únicamente con el enfoque religioso, sino generar en esa parte un corredor histórico-cultural. Y que además alimente a otro tipo de turismo, a otra alternativa de turismo, que es el turismo de bodas. Entonces, sí es un proyecto que interesa a Cozumel, pero bueno, el tema jurídico es muy complicado por los bienes de dominio público para desincorporarlos. Entonces, bueno, ahí estábamos solicitando el apoyo del Estado para poder seguir avanzando en el tema. Angulo Gámez abundó en el porqué la tardanza del Estado para llevar a cabo la donación de esa parte del camellón frente a casitas que es de dominio público. Sí, el gran problema es que realmente, aunque es un espacio grande, el espacio es un camellón. Entonces, al ser un camellón, pues es un bien de dominio público, es parte de la vialidad. Entonces, y el polígono corresponde a toda la vialidad norte y todos los camellones. Entonces, desincorporar un pedacito de eso para un proyecto específico, pues hay todo, o sea, hay que meterlo al Congreso, hay que hacer unos mecanismos muy complicados jurídicamente y eso es algo que no podemos hacer nosotros como municipio, ¿no? Ahí ya entra el tema de los jurídicos del Estado con el Instituto de Patrimonio para poder desincorporar esta zona, ¿no? Por eso es lo complicado. Si fuera un terreno privado, bueno, ya lo tuviéramos listo, ¿no? Pero bueno, el problema es ese, ¿no? Que es un bien de dominio público y aunque vaya a ser también de uso público, pues los mecanismos para no meternos ahora sí que nosotros en problemas legales, pues tiene que ser de esa manera. La directora de Desarrollo Urbano habló también sobre el monitoreo que hacen al Estado sobre el seguimiento de este proyecto. Pues mira, ahora sí, no te podría definir. Hemos tenido las pláticas y hemos estado en la insistencia, como te comento, han estado tratando ellos de buscar la manera, pero bueno, no sé si no se ha podido concretar por ahí. Pero sí, en cuanto a nuestra parte, incluso en el tema del proyecto, en el tema incluso de la gestión de recursos, o sea, estamos totalmente disponibles para realizarlo y sí es algo que nos encantaría ver para Cozumel. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.